Lo que debes conocer sobre el emblemático Notre-Dame de París. En promedio, recibía la visita de 35.000 personas al día. Su construcción, iniciada a mediados del siglo XII, se prolongó durante unos 200 años. Durante la Revolución Francesa, la Catedral sufrió numerosos actos vandálicos en los que se desarmó su aguja. Sus campanas sonaron para anunciar el 25 de agosto de 1944 la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. Las nueve campanas gigantes de la Catedral fueron reemplazadas en 2013. Tribuna Noticias